muy buenas en este vídeo no voy a enseñar cómo se monta la ortur pro master 2 no simplemente os voy a enseñar cómo le he montado yo el tiempo que he tardado los fallos que he cometido y así todo esto va a ayudar a vosotros yo la verdad nunca he tenido una máquina como ésta es la verdad que el primer contacto que tengo entonces no tengo nada de experiencia de montaje ni regulación y ajustes simplemente quiero mostrar como una persona que no tiene ni idea en este tema es capaz de comprarse la máquina y montarla el solo simplemente quiero mostrar eso y yo creo que es muy importante el manual como habéis visto en español perfecto eso viene súper bien y nada simplemente ya os digo que no he visto ningún vídeo tutorial de cómo se monta esta máquina ni nada de eso simplemente sigo los pasos del manual primero segundo tercero todo paso a paso vale primero se empieza montando lo que es la estructura el marco trae esos pequeños ángulos donde luego se atornille y va todo bien ajustado aquí lo veis más de cerca se meten dentro del perfil se ajusta a ras y se coloca el tornillo la verdad que tengo que decir que el manual es muy sencillo de interpretar y el montaje mira ahí estáis viendo unas tuercas para para raíles que la tenéis que montar antes de colocar el frontal o la parte trasera depende dependiendo del orden que vaya a montar a la estructura digo esto porque la lógica a mí me dice bueno pues primero voy a montado al marco pero no si hacéis eso pues luego vaya a tener que desmontarlo para meter esas tuercas para raíles vale como estáis viendo estoy grabando todo sinceramente estoy grabando todos los pasos como estoy leyendo el manual el tiempo que tarde de man que está el vídeo bastante avanzado pero es así luego tienes unos prisioneros se apretan con la llave allen y ya queda súper ajustado vale lo siguiente es no sé cómo llamar esto el carro no es simplemente tienes que meterlo por él el rail y listo ya está colocado lo veía es que estoy grabando todo estoy estoy grabando como estoy leyendo el el manual que me hago un lío que la pata está que dónde va esto cómo va a los tornillos para dónde va esto para lo otro en fin este vídeo la verdad que lo quería hacer de esa manera una persona que no tiene nada de experiencia en esto se compra la máquina y la monta al mismo aquí luego me di cuenta viendo el siguiente paso veis que este tornillo tenía que ir con arandelas porque es la que es la que agarra la correa una cosa curiosa es que viene tres patas y ya me estaba volviendo loco digo joder macho siempre me pasa igual siempre falta una pieza algo que no sé qué algo que no sé cuánto ya estábamos que hago conmigo mismo y resulta que el frontal donde viene la seta de emergencia y y los botones para encender la máquina y tal eso es una de las patas lo que creo que ahí es cuando digo yo pero qué pasa si tiene tres patas tú tiene que tener cuatro y más adelante te lo indica en el manual en fin como he dicho antes yo la verdad que estoy contento de hacer este vídeo no es profesional no hay un vídeo que digáis vosotros vaya explicación este vídeo una auténtica pasada simplemente estoy grabando como una persona que no tiene ni idea monta este tipo de máquina porque si es verdad que a mucha gente pues le puede asustar dice pero es que me lo voy a comprar pero no voy a saber montarla no sé qué no sé cuánto y yo tenía ese miedo prometo que tenía ese miedo pero pero no la verdad es que es bastante sencillo y el manual viene en español que te ayuda también un montón y demás bueno ahí estoy colocando creo que era la base del final de carrera bueno la base final de carrera y luego este sistema que tiene para enganchar a la correa aquí no se ve mucho porque estoy tapándolo con mis manos pero nada tiene una ranurita rectangular donde pasa la correa y luego viene el tornillo con arandela y lo presiona esta es una de las partes más más incómoda de hacer porque tiene que tener un poquito de maña yo me ha ayudado con la con la llave allen y más o menos me ha ido bien vale ya está colocada tengo que sacar el tornillo que es una cosa que si yo vuelvo a montar una máquina obviamente y os lo digo a vosotros si tenéis que montarla esas patas yo la montaba ya con la correa puesta y así os quita y quita el tornillo y volverlo a colocar algo de tiempo ahorrar el tiempo la verdad que es súper importante damos la vuelta y ahora simplemente lo que hacemos es ajustar las correas el tema del ajuste pues ni muy tensa a ver si la vaya a partir ni tampoco suelta que se forme ondulaciones que luego cuando vaya a ser fuerza y demás salte el diente y ya os tropea el trabajo en fin algo ni mucho ni poco el tornillo con su arandela donde lo prensa luego eso que sobra no le quiero cortar porque pues no sé a lo mejor viene bien que sobre un poquillo por si se parte un extremo no sé no sé vale ahí estaba vale vale si ya entiendo ahí estaba diciendo que el manual me hubiese dicho que esa tuerca de raíz tenía que ponerla pero no ahora sino antes y así me ahorro quitar ese tornillo solo un tornillo pero macho lo podrían haber puesto en el manual así que si vosotros vaya a montarla o la estáis montando viendo este vídeo pues nada acordaros que en la parte izquierda o sea teniendo la de frente en la parte izquierda colocarle una tuerca porque va a ser falta y nada aquí le estoy poniendo lo que es la cadena esta cadena es tan chulísima la verdad porque va el cable ahí y no molesta absolutamente para nada digo esto porque luego para el tema del láser hay un cable ahí suelto que la verdad que molesta muchísimo mira ahora estoy mostrando como noto yo que tiene un poquito de holgura donde va el láser vale el otro carro está súper firme está súper bien ajustado pero ese tiene un montón de holgura y digo yo creo que esto no es normal entonces viendo el manual vi que hay una la rueda de abajo es céntrica y trae una llavecita donde tú puedes ajustar si lo quieres más firme o con un poquito de más holgura yo creo que ahí hay demasiado no sé si tiene algo que ver que lo mismo da igual porque están las dos ruedas de adelante esa rueda de abajo simplemente es para que no se caiga el carro ese pero no sé yo la he ajustado y me quedo más tranquilo la verdad si la rueda tiene su rodamiento y todo que eso va ahí perfecto vale ahí veis esa tuerquecita pues es una excéntrica entonces no me acuerdo si es para un lado o para otro pero pero vamos tú lo giras y lo que hace es la rueda pegarla más al carril o separarla lo veis ahora no se mueve absolutamente nada quedó súper bien venga y seguimos con el montaje lo veis ahora no se mueve nada eso yo creo que ha venido mal porque no sé lo mismo luego los dibujos cuando va a corta piezas y tal te da el follo en eso no sale muy perfecto el tema de enlace que no he comentado nada me he quedado viendo el vídeo no he dicho nada es muy sencillo tiene un carril es tipo lo que sé como llamarlo un carril vale lo metéis y tiene un tornillo donde vosotros ajustáis la altura luego aquí en esa correa que se me partió luego aquí me metéis unas correillas para el cable para que no se mueva cortamos ahora cableamos el láser ese cablecito en la tierra que lo puse de esa manera y luego me di cuenta que ahí tenía que hacer una coquita con una correilla así que la puse para ese lado y mira está como presionando el conector de esa manera en la vida se va a soltar y si este vídeo lo está viendo algún experto voy a comentar una cosilla ese cable viene suelto y es un follón yo creo que eso a la larga me va me va a traer problemas porque no es como el otro que tiene su cadena y demás entonces porque la han hecho así porque ese moto es de menos potencia y si es que a mí me gustaría ponerle porque yo lo estaba viendo ahí en aliexpress y esas cadenas se venden entonces me gustaría poner un perfil de aluminio de un póster a otro y mira esto es muy importante vale el color de final de carrera el negro para la derecha y el rojo para la izquierda y ahí el tierra entonces que que estaba comentando si lo de la cadena para el láser yo no sé si es porque tiene poca potencia y demás pero yo creo que le hubiesen puesto otro otra cadena y hubiese estado genial no sé si es para barata coste o no sé vale esto también importante el rojo pegado afuera y el negro dentro de todas maneras creo que ahora sí ahora le pongo la linterna y se ve bien aquí simplemente estoy mostrando que viene con cuatro cuadritas que me imagino que es para atornillar la cnc a un tablero y esas dos tuercas de raíz con esos dos tornillos que no sé si me sobran o el fabricante lo ha echado de más para que cuando tú compres un accesorio porque hay como un frontal o algo para poner un display por lo mismo esos son los tornillos que tú tienes que poner y nada chavales esto es todo espero que haya gustado el vídeo simplemente he mostrado como una persona sin experiencia es capaz de montar una cnc láser y nada más espero que haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo un saludo